La vida de la actriz y presentadora Ana Obregón cambió para siempre el pasado 13 de mayo de 2020 tras conocer una de las noticias más dolorosas y traumáticas de su vida. Su hijo, Alex Lecchio, con tan solo 27 años de edad, fallecía a causa del sarcoma de Edwin, un tipo raro de cáncer que afecta mayoritariamente a los niños y a los más jóvenes. A este duro varapalo también se le sumaba la pérdida de su madre que para ella siempre ha sido uno de los grandes pilares de su vida que ha estado ahí en los momentos más cruciales y cuando más la necesitaba. Pero Ana Obregón si algo nos ha demostrado es que es una mujer llena de fuerza, una mujer con esperanza, una mujer resiliente, valiente y guerrera que se ha puesto al frente de esta lucha tan complicada contra el cáncer. Ella, lo cierto es que ha tenido que hacer de tripas corazón en muchos momentos porque no puede, evidentemente, olvidar ni un solo día a su hijo fallecido. Y es por él que ella nos ha querido contar uno de sus grandes proyectos que verá a la luz el próximo mes de septiembre. Desde su perfil oficial de Instagram, Ana Obregón nos ha anunciado que próximamente será una realidad la Fundación Alex Lecchio, una organización que se encargará de continuar con la investigación contra el cáncer y, por supuesto, una organización que también prestará ayuda psicosocial a las familias que más lo necesiten. Porque si algo tiene claro la presentadora es que quiere estar al lado de todas y cada una de las familias que estén pasando por este duro trance o que, de repente, se vean sorprendidos por esta mala noticia en sus vidas. Ana Obregón no deja de darnos cada día ejemplo y, por supuesto, si algo tenemos claro es que su hijo debe estar muy orgullosa de lo que está haciendo en estos momentos y que, por supuesto, jamás, jamás abandonará porque todo y cada uno de los pasos que actualmente está dando Ana Obregón lo hace por su hijo Alex Lecchio. ¡Gracias!